Perfecto, quien llegó, profe, no tengo audio presente, pero sí, sí te puse Luis, no hay problema. Estamos en el insert, ¿no es cierto? Insert, value, con el nombre, el nombre, el apellido, el email y el pasco. Ok, no me estaba ingresando este insert, por ende no me llegaba acá. Ah, otro de los problemas es que estaba aquí, DB, así, perdón, BD, BD, y no era BD, sino era DB. DB. Entonces, ahora sí, después de haber hecho todo esto, vámonos a lateral y teníamos que, si la sesión completado, a ver, voy a seguir viendo si me tomaron anteriormente en cuenta en las clases. Del día, ¿cuándo era? Del día, martes. Rosa. Rosa. Dígame. ¿Te acuerdas dónde se creaba esta sesión completado? No. ¿Cómo me han prestado atención? Es que yo tuve problemas con la lácteos. Ah, ya. En ese momento que usted me llamó. Perfecto, a ver, ¿cuánto un bajo? Ah, no, Juan, no, espérate nomás, no. Vamos a ver quién está con la cámara apagada. ¿Quién, Ger Jiménez? Es que no me acuerdo ahí, Bruce. Telmo Romo. Como dijo. ¿Dónde se creaba esta sesión completada, esta variable de sesión completada? ¿Dónde se creaba? ¿En el lateral? Ah, bueno, claro que estamos en el lateral, pues. Pero el lateral, acuérdese, que llamaba a registro. ¿Y el registro? El registro estaba en sesión completado. Que si el registro se completaba con éxito, me ponía el registro se ha completado con éxito. Vamos a ver si es cierto, después de haber hecho esos cambios, porque hice los cambios que les mencioné. ¿Es este? No, no es este, ¿no? Este es el otro. ¿Dónde le puse? ¿Dónde le puse? Aquí está. Denme un segundo. Control C. Ok. Perdido. Partir. Cerrémosle. Listo, vamos a ver. O sea, ¿no vieron? ¿Estaban viendo el código o estaban viendo el... La pantalla, pregunta del millón. ¿Estaban viendo el código o el sistema? Cuando nos preguntó, estábamos viendo el código. Ya, perfecto. Listo. Ya. Bueno, aquí tenemos todo lo que es relacionado a la lateral. Tenemos buscar, tenemos identificar, regístrate. Este, por ejemplo, no debe aparecer. No debe aparecer. ¿Sí? Ya vamos a ver. Es más, deberíamos ponerle. No, todavía no. Todavía no. Todavía. Vamos a ver. Ok, ¿a quién le creo? ¿A quién le creo? Vamos a... Peter. Peter Carpio. Peter. Carpio. ¿Tu correo, Peter? Peter Carpio A, arroba gmail.com ¿Cartio? Ah. Ah. Arroba gmail. Contraseña, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Registrar. Y me salió un error. Registro en la línea cinco, me dice. ¿Qué? Ah, ya ya, include connection. Que no abrió el include connection. Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos al código. En registro. Registro. Este de aquí no lo encuentra. Ahora estamos en registro, o sea, que me toca salir. Así. Registro. Me salgo action. Include. A ver, ahí. Vamos a ver. Me faltó salirme de la carpeta para ir para include. Y luego, a conexión. Vamos a ver. Ahí debería estar. Ahí. Registro se ha completado con éxito. Sí. Ahí no se, no funcionó bien tampoco el índex. Eso quiere decir que debo salir uno. Y ya. Debo salir uno porque el registro está acá. Debo salir para irme al índex. Control S. Ah, perdón. Acá en el registro, en el índex. Estaba sin los dos puntos, sin esto, ¿no? Pero como está el registro dentro de action, debo salir de action para poder ponerme a nivel de índex. Y ahí sí escoger a índex. Ahora vamos a crear a otro más, con el fin de ver si se crea correctamente. Vamos con, ¿qué será? Adriana. Adriana. Herrera. ¿Correo, Adriana? ¿Madreo? Adriana. 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 ¿Perdón? Adriana. ¿Perdón? Andy. 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 No. Es Adriana. O sea, Adriana, pero solo le quitamos nada. Solo queda Adriana. Adriana. ¿Así? No estamos viendo. Ajá. Ah, ahora dicen. Adri. Adri, ¿qué más? Adri A. Herrera. Herrera. 330. 130. 130. Arroba. Jamie.com. Ya, contraseña. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, si yo le registro. Ya. Se ha registrado con éxito. Vamos a ver si es verdad. Vamos a ver el MySQL. Workbench. Dame un segundo. Ya estoy ingresando. ¿Y cómo les va con el proyecto PISA? Ustedes, ¿qué van a hacer? No hablarán mucho. Hay que pensar otro tema, ya que primero lo rechazaron. ¿Con cuál está el tutor? ¿Quién es su tutor? ¿Alguien que me informe? El profesor Javier Sánchez. Ay, 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 ay. A ver, ¿dónde estamos? Tabla. Perfecto. Ahora este. Era blog, ¿no es cierto? Tables. Y veremos quién nomás está por acá. Está Peter Adrián. Sí se creó. Estamos perfectos, muchachos. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Dime. ¿Qué hay en categorías y entradas? Es que no hay en, en, ahí se cuel. Ah, las categorías y las entradas, que ya vamos a ver más adelante, ¿no? Bueno, obviamente que categoría se refiere a, se refiere, por ejemplo, vaniendo a una tienda, zapatos, y van a estar toda la área de zapatos, aquí de arriba, etcétera, etcétera, ropa, el otro, juguetes. Esas son las categorías. Y en estas, en estas categorías de un blog, por ejemplo, podemos hablar de vehículos y la entrada puede ser el Ferrari y tal, una, un artículo de esas categorías. O si no, por ejemplo, o si no, por ejemplo, personas, puedo poner como una entrada a Bill Gates, ¿sí? Como su historia de Bill Gates. Esa sería una entrada. Es un blog. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Si quedó claro la primera pregunta. Ok. ¿Todo bien? Bueno, vamos a ver. Listo, ya que está hecho esto, ojo, podemos equivocarnos, ¿no? Podemos equivocarnos y para este tema nos vamos a referir en el lateral, vamos a poner unos PHP. Informando los errores. Ahí es lo que necesito algo, muchachos. Ahora que me acuerdo, ahí es donde necesito una situación. Cerraremos carpetas, denme un segundo. ¿Ustedes han hecho phishing alguna vez? Sí. ¿Cómo dijo? Si ustedes han hecho phishing. ¿Quién sabe qué es phishing? Ginger. Está buscando lo que usted encontré, lo que quiera encontrar. Estaba buscando porque no sé. Ah, estaba buscando. ¿Quién sabe? Ya, hasta que busque Ginger, que es un phishing, que es ph, no, phishing, phishing. Listo, vamos a hacernos otra función, aquí en Inclus vamos a crear un php, donde está nuevo, php, y le vamos a colocar, que será, funciones, funciones, funciones generales, hecho. Este phishing, aquí vamos a poner una función para que me muestre los errores en cada una de las, de los inputs, si en uno de ellos me equivoqué. Ok, lo primero que vamos a hacer es crear una función. A ver, vamos ahí rosa. ¿Te acuerdas cuál era la estructura de la función? Que ya hemos visto anteriormente, ¿no? ¿Cuál es la estructura de la función? Ese me va a ver un ratito. Todos están diriguiendo, a ver, dale. Alguien que le gane a rosa. ¿Cuál es la estructura de la función? Primero, punición. Luego, el nombre de la función. En este caso, mostrar error. Y le vamos a poner... En este caso, mostrar error, pero con CamelCase. ¿Saben qué es CamelCase? La primera minúscula y las demás que quieren separar el nombre en mayúscula. Mostrar error. Y vamos a... Mandar por mostrar error. Le vamos a mandar dos campos. El uno... Perdón. Va a ser el error. Errores. 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 Vamos. Listo. Dentro de esta función... Dentro de esta función... Le vamos a crear una alerta. Primero, una alerta. Una... Una variable. Llamada alerta. Pero en esta ocasión va a estar vacío. Ok. Después, le vamos a poner... Un div. Un if. Perdón. Sim. Existe. 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 Errores. Pero el error no está aquí, así. Errores de este de aquí, no. Errores. Y aquí va a estar el campo. Copiamos y pegamos aquí. Y errores. Campo. Y... El campo. Es diferente de vacío. Campo. Ahí. Si existe... Campo y el campo es diferente de vacío... Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear un div. Ahora sí, vamos a llenar la variable que es alerta. Y con esto vamos a llenar un div. Un div. Sí, está bien. Div. Vamos a la clase. Sí. Vamos a llenar un div. No. Alerta. Alerta. Y le vamos a poner alerta. Error. Perfecto. Perfecto. Le vamos a cerrar, le vamos a... Concatenamos. Y concatenamos. Y concatenamos con el punto. Ah, vieron, aquí está mal algo. El mayor que no va dentro de las comillas. Perdón. Sí, el mayor que no va dentro de las comillas. Sí. Tienes toda la razón. Sí. Y concatenamos con los errores del campo. Lo mismo que estamos acá. Y por último, le cogemoslo otra vez como cadena de caracteres y le ponemos el... Ahí le cerramos el div. Listo. Hasta ahí. Sí. Lo que tendremos que devolver es la alerta. Returna. Listo. 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 Ya vamos. Denme un segundito, por favor. Gracias. Ya, listo, mil disculpas, me fui a lavar la cara que estaba un poco sumonido, me cogió el alimento. Listo, entonces, entonces nos vamos a lateral, ya ha creado esto, y le vamos a abrir un PHP, ojo que nosotros, ¿qué nos falta hacer? ¿Creen que podemos utilizar esa función que está en otro escribe lateral? ¿Creen que lo podemos hacer? ¿Falta un bajo? ¿Creen que podemos utilizar esa función que está en fungen? O sea, está de acá, déjame ilustrarte un poco mejor. Ya. Esta, aquí está la función mostrar errores, ¿sí? También, que manda dos parámetros, pero ¿crees que esta función puedo utilizarla yo en lateral? ¿Y cómo? ¿Cómo lo haría? Con un include. Claro, perfecto, pero... Un segundo, ¿no? Gracias. De la Editorial Académica Española que están interesados en mi investigación. Ok. ¿Dónde estábamos? Ya. ¿Pero dónde iría? ¿Dónde iría? Iría en cabecera. Aquí tenemos que incluir. Este session star está de más porque está en la conexión. Ok. Vamos a incluir otro PHP. Y aquí le vamos a incluir el PHP. No creo que esté bien este de conexión tampoco. Así no está funcionando. Este de conexión no creo que nos va a funcionar después. Como ven, la cabecera se abre desde... Ah, no, no sé si está bien. Si está bien, si está bien. Bueno, más adelante lo podemos ver. En sí sería como abrimos el cabecera dentro del índex. Sería punto así, asterisco. El include. El include. Y conexión no es conexión, sino punger. Punger. ¿Dónde lo hicimos? En cabecera, muchachos. En cabecera hicimos esta situación. Perfecto. Ya lo tenemos, punger, PHP. ¿Punger? 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 Ahora, podemos hacer uso en lateral. Ya ves. Vamos a ver si es verdad. Yo creo. Le ponemos, le cerramos el PHP y le ponemos hecho. Hecho. Si existe. Si existe, aquí le vamos a poner sesión errores. Así, sesión errores. 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 Entonces. Ay, qué bruto. No es el entonces de ese. Entonces. Mostrar. Utilizamos la función mostrar errores. Y miren, ya de una me dio. Porque ya reconoció, ya reconoció, ya reconoció la dirección de fongen. Entonces, el primero que vamos a enviar es la sesión de error. Sí. La sesión de error. Aquí les voy a hacer caer en cuenta, por qué utilizamos estos dos, estos dos, estos dos parámetros. Y en el otro le vamos a poner el nombre. En el campo de aquí, le vamos a poner el nombre. Perfecto. Caso contrario. Caso contrario. No le ponemos nada. Listo. Ahí está. Sí. Ahora les voy a hacer notar por qué utilizamos así. Cuando nosotros creamos los errores, acuérdense, en el registro, íbamos poniendo, cada uno de ellos, el nombre es válido, en ese punto es válido, pero le íbamos poniendo error y el nombre. ¿Sí o no? Error y el nombre. Cuando le pusimos aquí, errores, el primero que estamos haciendo es la sesión de errores y concatenando, sea el email, en los apellidos, el nombre o cualquier otro que vayamos a poner dentro de él. Es por eso que en lateral utilizamos estos dos parámetros, que enviamos la sesión de errores y el campo en el cual nosotros vamos a guiarnos el nombre, sea el apellido, sea el email o sea el password. ¿Sí? Cuando ya vaya a mostrar errores, ¿qué va a pasar? Le va a decir, este es sesión de errores y este es el nombre del campo. En otras palabras, aquí se va a ver así, se va a ver, o sea, cuando ya se verifiquen los parámetros, sería así. Sesiones, sesión. Susiones, sesión. El, el campo, ah no, errores. El, en el menú, errores. Los, errores. Y. Nombre. Ahí. Y lo que va a sacar, por ejemplo, es el nombre. De acuerdo a la función que estamos, estemos utilizando. En este caso, estamos utilizando nombre, que creo que sí teníamos, ¿no? Nombre. Vamos a ver, en registro, teníamos nombre, apellidos, vamos a poner ahora apellidos. Apellidos. Copiamos porque es lo mismo para el otro campo. Control B, Control B. Le ponemos apellidos. Apellidos. Le copiamos, Control C, Control B. Y aquí le ponemos el e-mail, creo que era. E-mail. Y le ponemos. Registro. Password. Listo. Vamos a ver si nos equivocamos en algo. ¿Cómo para poder validar si esto funciona o no funciona? Ya. Limpiamos. Dice. Cabecer en la línea dos. Algo falló. Cabecer en la línea dos. Cabecer en la línea dos. Cabecer en la línea dos, por ahí se fue algo que no. Ah, acá. Perfecto. Perfecto. Cinco. ¿Qué dice? Falló al abrir el requierd, incluye esponja PHP en la cabecera dos. ¿Por qué falló? ¿Por qué falló? ¿Ponger? 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 ¿Controller C? 5, ahí sí ok equivocémonos en algo por ejemplo decía que no acepten números no acepten números vamos a ponerle número perfecto vamos a quitarle el arroba y la contraseña vamos a mandar así miren ahí me manda el nombre no es válido el email no es válido la contraseña estaba así o sea las validaciones están funcionando pero está en verde le veo que está en verde vamos a ir cambiando a rojo porque no queda bien el verde es decir está bien sí o no ok entonces vámonos a registro ah no a lateral y este mostrar errores está en fungen alerta error eso que quiero decir donde está el la falla ok ¿dónde creen que está la falla? ah alerta error si está red ¿por qué no recogió? y se coloca el código del color rojo sí pero en el estilo ¿no es cierto? está background red background right alerta debería coger el background que le estoy seleccionando vamos a ver solamente le ponemos ahí se me fue ok y además de eso este va así ok ¿quién me está chateando? rojo no tengo audio presente siéntame dice Luis ya te puse Luis ya te puse ya vamos a ver si así nos funciona ok ya le grabamos control S listo debería estar en rojo muy bien ahí el nombre no es válido será completado con éxito y después miren lo que pasa aquí si yo quiero volver a recargar es lo que pasa me está recargando pero no me está limpiando los los no me está limpiando los mensajes es que me deja ¿cómo yo puedo hacer para limpiarlo? ¿cómo? ya vamos acá nuevamente al código y en el funger fungen perdón así están en el código ¿no? se borré aquí digo tengo eso pero quiero ya volver a recargar otro ¿cómo hago para volver a limpiarlo? cada uno de ellos que me quede como estaba antes para registrarlo ahora bien lo que tenemos que hacer vamos nuevamente al código y aquí vamos a crearnos otra función 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 es borrar errores que le vamos a poner le vamos a poner error ahora ya sabes que es phishing o no saben que es phishing en este de borrar errores lo que primero vamos a hacer es poner una variable que le pongamos borrar borrar borrado 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 es igual a false es una bandera porque si ya le borra le vamos a poner en true nos ponemos una condición un la condición va a ser que si existe y set si existe sesión errores sesión errores entonces le vamos a poner o le vamos a borrar y como lo borramos así sesión sesión errores igual a null null y por y por cierto también le tenemos le tenemos que poner el borrado igual a true es igual a true perfecto ya tenemos para borrar errores también vamos a borrar el completado así que le copiamos este control c y le ponemos sesiones donde estaba lateral le copiamos este completado 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 acá y listo controles vamos a ver donde le pondremos donde le pondremos creo que le debemos poner en lateral al terminar el formulario aquí entonces abrimos un php un php hay php un php y le ponemos borrar errores punto y coma y este le cerramos con esto vamos a ver si nos borra o no los errores le ponemos el php 5 ya borrado los errores alguna pregunta está ahí estamos en en modo fosbolero parece no ahora juega el cuadro ya perfecto hasta ahí estamos bien si por ejemplo ahora vamos a poner de quien Luis Luis pero voy a voy a equivocarme Luis Astro Astro voy a poner un correo electrónico estamos viendo ah ya gracias gracias listo ya se borraron todos los los errores y todos los mensajes no vamos vamos le poniendo no sé Luis a vez de ponerle bien el correo y 123456 entonces le mandamos le va a decir que el nombre no es válido y el email no es válido entonces pondremos ahora sí Luis Castro correo voy a poner uno que sea cualquiera Luis Castro arroba admin.com ahora 1 2 3 4 a la contraseña 1 2 3 4 5 6 se van a registrar y se ha registrado correctamente con éxito hasta ahí tenemos muy bien el registro estamos de acuerdo ya ahora vamos a ver cómo nos logueamos cómo nos logueamos vamos más bien esa va a ser una tarea el loguearse a ver vamos a ver rápidamente el loguearse es parecido muy muy parecido al el loguearse al registrar sí entonces si nosotros registramos qué hacemos igual vemos si existe el post segundo capturamos las variables validamos las variables qué más vemos si existe este usuario desencriptamos el usuario desencriptamos el usuario yo creo que estaba o no estaba el login no me acuerdo muy bien déjeme ver si estaba el login aquí aquí este login ah pero dejábamos lo dejamos en standby no lo dejamos en standby porque primero iba a ser este de aquí ya lo que se va a hacer es primero verificar si hay sesión si hay sesión sesión todo en está en español después de verificar si hay sesión ah no primero antes de eso es la la conexión de base de datos de datos esto va a ser un deber por cierto la verificación si hay sesión después de esto asignamos las variables asignamos las variables aquí en a una asignamos las variables del formulario y validamos no ah no después desvalidamos validamos después de validar entramos a hacer la consulta consulta después de la consulta desencriptar el password password este como no saben para que no se estresen mucho le vamos a mandar el esta línea les vamos a mandar esta línea es ya hacemos una condición una condición una condición una condición condición sí verify verify está bien está bien entonces le asignamos así vamos una variable de sesión una variable de sesión llamada usuario sesión usuario y le asignamos al usuario y caso contrario o el le asignamos una variable de sesión sesión error ok ese va a ser su deber y de ese deber también vamos a sacar vamos a sacar conclusiones cualquiera que ustedes quieran listo voy a ver que puedo si vale el git porque me acuerdo que no valía o si no les envío hasta lo que tenemos asignamos a al de es si más asignamos con Bueno, les voy a mandar todo el proyecto al... Gracias. A ver... Listo, muchachos. Ya les voy a subir esto al repositorio. Les voy a quitar el proyecto anterior y les voy a poner este. Y ya les voy a subir el deber este momento. Con eso estaría pendiente esta tareita. Cualquier cosa me avisan ya. ¿Hecho? Se me cuida. Vale. Un linda tarde. Chao. Gracias igualmente. Gracias.